buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la guía semanal de te lo cuento en cinco minutos para este lunes tendremos the boy 2 la maldición de brams del 2020 el film protagonizado por katie holmes y christopher convery esta historia trata sobre una joven familia de tres que se muda a una mansión sin ser conscientes de lo lenta que puede llegar a ser la película que protagonizan pero eso no les impide encontrar a un muñeco viejo y lleno de mierda que se llevan a casa el miércoles hablaremos de hogar del 2020 film protagonizado por javier gutiérrez y mario casas esta trata sobre un ejecutivo publicitario de éxito pero tras un año en el paro él y su familia se ven obligados a dejar el piso que ya no se pueden permitir y averiguamos cómo una persona tan pequeña puede albergar tanta mala leche nos han traído aquí para otra cosa para este viernes fantasy island del 2020 film protagonizado por michael peña y maggy q el misterioso señor roark hace realidad los sueños de los afortunados huéspedes que acuden a su lujoso y remoto resort tropical y qué lástima que no tuvieran sueños menos letales esta semana tendremos a una familia que encuentra al muñeco grimoso y roñoso de brands luego un tipo que se lo quitan todo y han decidido recuperarlo sea como sea y una isla que ofrece deseos el que quieras mira que era fácil pero sus fantasías se convertirán en pesadillas espero que la semana les sea leve nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado